Música Café colombiano yo, aprovechado en mi finca Música Bueno mi amor, vamos a seguir a salir adelante Siguiente adelante La hora de vecina Una bolsita de pan Con mucho gusto, dijo Diomedes Más consentí aquí yo ella Es la celadora, es la guardiana acá en la tienda Música Con un préstamo de millón quinientos iniciando Ya llevo cinco créditos Y aquí voy adelante, gracias a Dios Música Y tú en la tandería no es ni un paso atrás Música Música Música